¿Qué onda gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a estar probando un emulador de Windows 98 y Windows 90 y Windows lo que sea Básicamente tipo emula una computadora dentro de mi computadora y en esa computadora hay juegos viejos Entonces vamos a estar probando tipo los juegos viejos, los programas viejos y las pelotudeces que tiene la página Así que nada, eso, me despido, bye Listo Lo de me despido no iría porque tipo es como que estoy arrancando el video así que sería como medio al pedo despedirme Ok, ahí está, ahí abrí la página Bueno, ahora acá lo que tenemos es un escritorio de Windows 95, voy a apretar F11 así es mucho más real Y voy a cambiar esto acá, así ven todo piola Pero nada, tenemos acá todo un escritorio de Windows 95, como pueden ver igual hay juegos tipo troll, por ejemplo el Minecraft no debería estar acá Después tenés los típicos juegos, acá también es geometría O sea, hay bastantes cosas, tipo voy a ir viendo qué onda Vamos a probar el Minecraft primero a ver qué onda No ves si te abre una beta del Minecraft, te abre una beta toda relayada del Minecraft No se pueden poner bloques Ah, se ponen con el otro clic los bloques, bien Buena mejora boludo Bueno gente, este era el Minecraft en el 95 No, igual este era el Minecraft, tipo, esta debe ser una de las primeras betas del Minecraft Por eso lo metieron acá 0.0.23a-01 Será la primera primera beta de todas La arena tenía gravedad acá, a ver si tenía gravedad la arena No, la arena tampoco tiene gravedad, tipo no, porque ahí se hubiera caído Oye, está piola boludo Vamos a cerrar el Minecraft Pikachu Volleyball Amigos, el Pou esto Amigos, igual que el juego del Pou, no lo puedo creer Es como un voley de Pikachu Tipo, o sea, literalmente igual que el del Pou Igual está rotísimo, el otro me tira como un poder recheto, boludo Y no sé cómo hacerlo yo Ah, andate a cagar Este juego, si me lo acordaba Este juego si lo jugaba yo, boludo Este estaban, era el típico juego que jugaba en computación Porque no había nada más para jugar Era clave, tipo de la nada aparece un Yeti después Pero no me acuerdo muy bien cómo era eso Estaba piola boludo La gente hoy no debe entender una chota de lo que se trata este juego Y la importancia que tiene en nuestras vidas Se la revivía Ahí está el Yeti Gente, ese era el Yeti Y vos ahora tenías que escapar del Yeti Y el Yeti, tipo, se iba poniendo más poderoso Claro, es como que te empieza a seguir así A ver, para, vamos a esperar el Yeti Ahí está, vení Yeti, vení, pete Y a ver qué pasaba cuando te agarraba el Yeti Oye Che, no me acordaba que pasaba eso yo Bueno, ni idea Buen juego, boludo Ese me re gustaba Tipo, yo el jugaba bastante Siguiente juego El Clippy, boludo Igual esto no era un juego I'm Bonzi Pero no quiero a Bonzi, quiero a Clippy Salí acá vos Si lo aprieto que no se abre otro No, estoy abriendo muchos El perrito, boludo El mago Uh, el mago, amigo Che, pero dónde está Clippy, amigo Ahí está, Clippy Yo re pelotudeaba con este coso, boludo El agario ¿Por qué está el agario acá? Ah, bueno, puedo jugar al agario Con Clippy ahí Mariela, ¿por qué me engañaste? ¿Qué pasó en el agario, boludo? Che, ¿cómo hago para que se vayan estos bichos? No, ¿puedo sacarlos? Tengo que revisar la página, creo, boludo ¿Y qué pasa si ahora aprieto F5? Se carga toda la página, ¿no? Claro, desaparece todo Worms Armagedón Gente El Worms ¿Cómo se jugaba esto, gente? El espacio No, soy un pelotudo La concha de su madre Ok Ah, yo controlo a todos Claro, porque es un tutorial Ok, con el Enter Podías, tipo, donde apuntabas Tirabas la bombita, boludo Bueno, está re bugeado también Notepad Sean todos bienvenidos A un nuevo video Hoy Para falta algo, boludo Hoy Les voy a enseñar Cómo craquear El Pac-Man Lo primero que tienen que hacer Es entrar a esta página Una vez ingresado A la página Lo único que tienen que hacer Es Abrir el Pac-Man Y listo Espero que disfruten El gameplay Listo, boludo A ver, vamos a jugar al Pac-Man A ver qué onda Lo bueno del Pac-Man Es que yo soy muy bueno Y tipo, va a ser muy difícil Que pierda las vidas Ahí me encerraron No cuenta Porque la inteligencia artificial Es muy buena De este Pac-Man Dale, amigo No me dejó agarrar La pelotita grande Ok Igual, tipo Me estoy dejando ganar Para el video, boludo Para seguir con los otros juegos Porque hay muchos juegos Que testear y todo La concha de tu madre Bueno, hey No cuenta, boludo No cuenta, no cuenta No cuenta ¿Ustedes saben que yo nunca jugué al DOM? Creo que nunca jugué al DOM Ah, sí lo jugué al DOM, boludo Amigo, literalmente volví al pasado, boludo Me encanta que no se usaba ni el mouse, boludo Va, no me deja usar el mouse Solamente las flechitas No sé ni con qué disparo, boludo Ah, con el control Ok ¿Y con cuál salto, boludo? Bien No sé cómo poronga saltar Así que creo que lo voy a sacar, boludo A ver si me mato, boludo Bueno, está complicado La mecánica del juego, boludo Pero bueno El Space Cadet Pimbal, amigo Amigo, este lo jugaba una banda Yo me podía pasar literalmente Tres horas jugando a esto, boludo Me gustaba que se cambien los colores Tipo, que vaya evolucionando Lo de los colores Eso era una locura Para mí lo más complicado Era meterla acá Tipo, muchas veces Enseguidas Ok Esto estaba de piola Que la podías dejar ahí Y ahora la tiraba ahí Ok Lo único que no tenía que pasar Es que se meta acá Porque si no perdía el coso ese, boludo Ay, Dios Casi pierdo Diepio Script.io Flappybeards No sé qué hace el Flappybeards En un coso de Windows viejo Pero bueno Podemos jugar uno Flappybeards Ya que está acá, boludo Bueno Casi tuiteo De que hice tres puntos En el Flappybeards Che, no va como medio rápido Este Flappybeards Igual no Va demasiado rápido Geometry Ash No sé qué hace el Geometry Ash Acá Creo que esto funciona Porque en una computadora Se está emulando el juego Y emula a la vez Mis clicks Y todo, boludo Es una locura esto Bueno, no Me caigo en los pedazos Gente, perdón No puedo Eh, a ver Siguiente Buscaminas No, tengo una mala leche Increíble Yo mejor me dedico A otra cosa Windows 93 Windows 96 Y el 98 El 98 creo que es el que estamos ¿No? Tipo, si adentro Windows 93 Ahora creo que tengo diferentes cosas Tipo, acá se abre como otra computadora Con Windows 93 Adentro de este Windows Tipo, estoy como abriendo computadoras Adentro de computadoras Y acá tenemos cosas diferentes Tipo, tenemos esto ¡No! Es para dibujar pixel art Miren el corazón, boludo Amigo, re cheto ¿Es para dibujar un pixel art re piola? Bueno, está bastante piola, boludo Dr. Marburg Hydra.exe Cut of hair Tomorrow Replace ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? Que ahora sí lo necesito Acá, doctor Sí Ok ¿Otro virus? ¿Por qué esta computadora está llena de virus, boludo? A ver ¿Me ayuda el doctor de nuevo? Gracias, doctor Ok, el doctor tipo Esta computadora tiene más virus que otra cosa Hamster Esto también va a ser un virus Ok, esto no es un virus Pero es muy tierno Y me gusta Arena 93 Ah, ok Ok, esto sí me hace acordar a juegos viejos, boludo Amigos, muy difícil Parece fácil Pero es más difícil que la mierda, boludo No, no, no Es demasiado difícil, boludo Qué asco Totally Not a virus Trust me I'm a dolphin Dice Totalmente no es un virus Es un delfín Doctor ¿Por qué el doctor me pide mi tarjeta de crédito? No, amigo Pará Ahora Amigo, se me rompió toda la computadora Ahora qué mierda hago, boludo Claver Drogue Take this A ver esto It's dangerous to go alone Take this No, bueno, amigo Este coso es más drogadito de lo que pensaba, literalmente Virtual girl Mirá, mujer virtual What the fuck ¿Puedo borrar Windows 93? Acá creo que puedo borrar el sistema 32, ¿no? Sonido, documentos e imágenes Emoticones, GIF, JPNG Amigo, es como que estoy explorando una computadora que nunca tuve Ah, no se abre nada Ay, Dios, me recagué Cagué No, pero por Dios ¿Qué es esto, amigo? Me da el topido No, ya está, me salgo No Ok, amigo Hace un montón de tiempo no veo este menú de paint Amigo, este menú de paint usaba una banda No lo puedo creer Tipo, yo hacía una banda de pelotudeces tipo así Llenaba todo el coso de esto Después cambiaba de color y hacía así Y terminaba haciendo todo un dibujo re raro, boludo Ahora vamos a intentar dibujar algo piola Una casita, boludo Yo las casitas siempre las hacía igual, tipo hacía así Hacía el techo así, tipo triangular Y después le agregaba como su... Lo hacía como un cono 3D Y ya tenía acá la casita Igual lo estoy dibujando medio para el orto Porque es muy difícil dibujar con mouse Arbolito piola Uh, para acá voy a hacer como un... Un agua Acá todo piola Después agarraba acá marrón, pumba Después la casa con... Rojo No, el rojo del techo, ahí está Y después esto así Eh... La vereda va a ser así Amigos, es el típico dibujo de paint Literalmente acabo de hacer el típico dibujo de paint Esto es el típico dibujo que tenía el paint, boludo Ahí está, boludo Qué obra de arte No lo puedo creer Usé todas las herramientas encima Voy a vender esto como un NFT, boludo Bueno, a ver si hay otra cosa que me estoy perdiendo por acá Cookie clicker Amigo, el cookie clicker yo creo que lo jugué alguna vez Sí, miren, lo había probado Es como que puede ir comprando cosos Y va farmeando más galletitas Es re macabro ese juego ¿En serio? ¿Por qué es macabro? ¿Por qué es macabro este juego, boludo? Ok, listo No voy a jugar más al cookie clicker Porque es macabro